Seguimos con más información, libros con juicios desde hace 108 años aparecieron en medio del traslado de la Corte de Justicia del Guayas. Se habilitará un espacio para un museo con los documentos valiosos que se encuentren. Carolina Mela nos cuenta que la nueva sede estará abierta a los usuarios desde el 1 de octubre. De a poco las salas del Palacio de Justicia se quedan vacías. 15.000 cajas con todos los archivos pasivos de la Corte de Justicia del Guayas han sido trasladados en la primera etapa de mudanza. Se ha hecho un traslado de más de 900 metros cuadrados de archivo. Tengo 15.000 cajas ya trasladadas, me faltan 20.000. Son cuatro fines de semana que tienen para cambiar todo el Centro Comercial Albán Borja al norte de Guayaquil. Exhausta la labor para las casi 200 personas que trabajan en el empaque y traslado. Hemos tenido el apoyo de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval. 50 personas estibadores para ayudarnos a la carga. Y todo esto para que no se pierda un solo juicio. En medio de los miles de documentos se descubrieron dos libros con juicios de 1904 y 1927. En el tiempo en el que las salas de justicia se llamaban Haciendas. Antes no eran juzgados de lo civil, juzgados de lo penal, niñas y adolescencia, sino que más bien eran Haciendas. Segunda Hacienda, más bien. Podemos ver la escritura y cómo se manejaba antes todo este tipo de casos. Estos serán exhibidos en un espacio habilitado en las nuevas instalaciones, que para el 1 de octubre tiene previsto abrir. El próximo fin de semana serán trasladados los documentos de los juzgados y tribunales de lo penal.